Una de las cosas que yo he aprendido mucho es obedecer, someterme, obedecer Si a mí me dicen que di un saludo, doy un saludo Porque creo que es una de las cosas más importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender Y Dios me habló que trajera, si me daban el tiempo, que trajera una palabra Y es bien importante que entendamos que en la vida cristiana hay algo que nosotros anhelamos Y es la dirección de Dios, ¿verdad que sí? Es la dirección de Dios para nuestra vida, que cada paso que demos sea una victoria Y cuando hablamos de dirección es porque si Dios nos quiere dirigir No más que a veces nosotros no nos dejamos dirigir por Dios o no nos sometemos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Ahora cuando hablamos de la palabra dirección, la palabra dirigir es hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección O sea cuando hablamos de que Dios te quiere dirigir es que Dios te quiere agarrar y te quiere dar una dirección correcta Nosotros allá en San Antonio tenemos un programa de radio y toda la gente, la mayoría de la gente cristiana me llaman Ore por mí porque quiero dirección Ore por mí porque quiero que el Espíritu de Dios me dirija Pero muchas de esas personas no se congregan Otras de esas personas no alaban el nombre de Dios Otras de esas personas en el tiempo de adoración no adoran Otras de esas personas no tienen un sistema de lectura de la palabra de Dios Otras de esas personas no se someten Entonces yo digo no puedes pedir dirección si primero no te sometes a aquello que Dios te está poniendo que tienes que hacer No puedes pedir dirección si no dejas que Dios haga que crezcas, que madures ¿Cuándo dejo de crecer? Cuando dejo de aprender ¿Cuándo dejo de crecer? Cuando dejo de aprender Cuando hablamos de la palabra dirección es orientar hacia un punto determinado Hoy a cada uno de ustedes Dios los quiere orientar hacia un punto determinado Algunos van a recibir sanidad, otros van a recibir liberación, otros van a recibir beneficio para su familia ¿Dónde está la gente acá que vino a ser dirigido de parte del Espíritu Santo de Dios? Ahora, ¿qué usa Dios para dirigirte? No solamente su presencia usa la palabra Todos nosotros tenemos una encomienda cuando usted escucha a nuestro padre espiritual Lo escucha siempre hablando acerca del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se manifiesta Todos tenemos una encomienda cuando usted me escucha predicar a mí siempre me escucha hablando de la palabra La palabra de Dios, ¿por qué? Porque 100% Espíritu, 100% Palabra Hay un poder maravilloso y le aseguro que usted va a ser dirigido Va a conocer los cómo de Dios, los dónde de Dios y los cuándo de Dios Así que cuando hablamos de la palabra dirigir es orientar hacia un punto determinado Hoy Dios te va a agarrar y te va a orientar Pero lo primero que tienes que hacer es Dios te va a orientar a que le alabes, a que le glorifiques, a que le exaltes ¿Alguien puede gritar Gloria a Dios acá? Todavía no te miro con la mano levantada, todavía no entiendes quién está acá Todavía no entiendes que donde están dos o tres congregados en su nombre Él está ahí en medio de ellos Y si Dios está acá, la enfermedad se tiene que ir Si Dios está acá, el problema se tiene que despedazar Si Dios está acá, el diablo se tiene que ir Y los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús Para dirigir a alguien o para dirigir una nación El Señor para dirigir un pueblo, para dirigir una familia, para dirigir una iglesia Por ejemplo, para dirigir una iglesia Dios llama a un pastor Siempre Dios llama a personas para dirigir algo Para dirigir un plan, un propósito, un diseño de parte de Dios Así que, ¿qué es dirigir? Es enderezar o llevar rectamente algo hacia un lugar señalado Hoy Dios te va a enderezar Hoy Dios te va a enderezar Hoy lo que te estaba deteniendo se va a quitar y te va a enderezar Dios Hoy vas a obedecer Hoy el pecado se va a ir Hoy si estás salido del camino, Dios te va a meter al camino Hoy va a venir una reforma sobre tu vida Y cuando viene una reforma sobre tu vida Es porque Dios te quiere poner en una correcta disposición En una correcta disposición para traerte sanidad Hoy tu cuerpo se va a alinear con la presencia del Señor Deja de estar pensando afuera Deja de estar pensando en las finanzas Deja de estar pensando en el trabajo Hoy piensa que Dios está acá Y que el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida Y que la gloria postrera será mayor que la primera Te dije que la gloria postrera será mayor que la primera Hoy la gloria de Dios va a caer sobre ti Hoy la gloria de Dios se va a manifestar sobre ti ¿Qué es dirigir? Es guiar, es mostrando o dando una señal Dios siempre te guía dando señales Dios siempre te guía dando señales Puede venir un profeta, mire que yo he visto profetas Que sacan por nombre a las personas Pero a veces miro a esa persona Sin conectarse con esa palabra profética Dios te dio una señal Ya Dios te habló Ya Dios te puso a una correcta disposición Pero toda palabra profética personal es condicional Usted tiene que hacer algo Lo primero, adorar a Dios Someterse al poder de la palabra de Dios Obedecer la palabra de Dios Amén Para que Dios te dirija Ahora cuando hablamos de dirigir Es aconsejar o gobernar la conciencia Hay algo que la palabra de Dios hace Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva Y es eficaz Todos nosotros tenemos que tener vida ¿Dónde está la palabra y vida? Hoy todo lo muerto se va a ir Y va a empezar a crecer vida El sueño va a volver otra vez a tu vida La fe va a volver a tu vida nuevamente El gusto por la presencia de Dios va a volver a tu vida Lo más maravilloso es la presencia de Dios Olvídate del trabajo Olvídate de todo lo demás Lo más maravilloso es la presencia de Dios Hay gente que busca la sanidad Yo busco al sanador No sé si me está entendiendo Hay gente que busca la liberación Yo busco al libertador Hay gente que busca el éxito Hay que buscar aquel que nos da éxito Si buscamos a Dios la sanidad está Si buscamos a Dios el éxito llega Si buscamos a Dios El poder de Dios se manifiesta A veces somos como al revés Nosotros los hijos de Dios Así que la palabra dirigir Es aconsejar o gobernar la conciencia La Biblia dice que la palabra de Dios Es viva y es eficaz Dice la Biblia que es más cortante Que un espalda de dos filos Separa Penetra dentro de mi vida Separa el espíritu del alma Es poderosa la palabra Por qué separa el espíritu del alma Para que yo me dé cuenta Que es emoción Que es espíritu Los que le adoran en espíritu Y en verdad Es necesario que le adoren Hay algún adorador acá Hay algún adorador acá El primer nivel de victoria Es la adoración Levanta tus manos Haz algo Grita Ponte de pie Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo en esta noche Grita gloria Dios Salta Levanta tus manos Haz algo Las palabras están ahí Los milagros están ahí El reino de los cielos Sufre violencia Y los valientes lo arrebatan Donde están los valientes En esta noche Bájelo Baje el milagro Baje el prodigio La Biblia dice En Marcos capítulo 3 Versículo 13 al 15 Y después subió al monte Y llamó hacia los que él quiso Es impresionante esto Porque antes de llamar gente Nuestro Señor Jesucristo Primero pidió dirección Se fue al monte Todos griten al monte Grítelo Se fue al monte Orar No dice la Biblia Cuanto tiempo oró Pero yo estoy seguro Que se pasó toda la noche Orando No hay dirección Si no hay oración Si hay oración Hay dirección Se lo voy a repetir En esto no hay dirección Si no hay oración Subió al monte Y llamó a los que él quiso Y vinieron a él Y estableció a doce No para que fueran a predicar Estableció a doce No para que fueran a reprender demonios Nosotros lo hacemos al revés Quiero primero ir y reprender demonios Y luego orar Quiero primero ir y reprender demonios Y luego adorar A Dios mío Quiero ir y llorar por el enfermo Y que el enfermo sane Y después venir a la casa de Dios No Primero adoro Primero oro Primero aluya Sirvo a Dios Primero me someto Y eso va a obrar Que haya dirección Dice la Biblia Que llamó a doce Para que estuvieran Para que estuviesen con él Para que estuvieran con él Los llamó Para que estuvieran a los pies De Jesús Los llamó Para que estuvieran Tuvieran tiempo En oración con él Y luego dice Para enviarlos A predicar No primero los llamó Para predicar Olvídese De que si usted quiere ser Un predicador Y no ora Nunca va a ser un predicador Va a ser cualquier clase De persona Que va a hablar la palabra Pero si usted quiere Que Dios haga algo en su vida Hoy usted se va A empapar de la oración Hoy usted se va A empapar De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Hoy usted va a buscar A Dios con todo su corazón Hoy usted va Aleluya A someterse a la palabra De Dios Y que va a pasar Puede Dios Que le hable aquí O Dios le habla En su carro O Dios le habla En su casa O Dios le habla En su trabajo Pero todos nosotros Que buscamos a Dios Tenemos que tener Cambio Cambio ¿Dónde está Dios? Hay cambio La Biblia dice Que llamó A doce Para que estuvieran Con él Y luego Para enviarlos A predicar Y para que Tuviesen autoridad Para sanar Enfermedades Y para echar Fuera demonios Acá vemos Jesús Se dejó dirigir Por el Padre No llamó Así nomás A las personas Subió al monte Oró Cuando oró Miró a la gente Y dijo Ahí está uno Ahí está otro Ahí está otro Ahí está otro Vente Voy a enseñar a orar Vente Voy a enseñar a orar Vente Voy a enseñar a obedecer Vente Voy a enseñar a ser un discípulo ¿Dónde están los discípulos De Cristo acá? Un discípulo Es alguien que se deja dirigir Un discípulo Es alguien que se deja dirigir Un discípulo No es una persona Que anda de un lugar a otro Un discípulo se establece Escucha a un maestro Se somete a la casa de Dios Apoya la obra de Dios Diezma ofrenda Viene a los servicios Se involucra en el trabajo ¿Dónde están los discípulos? Acá del Señor Estoy asumiendo Que hay gente obediente acá Estoy asumiendo Que hay gente Que tiene hambre Por la presencia Por el poder de Dios Estoy asumiendo Que hay gente acá Aleluya Que le gusta buscar El poder de Dios ¿Dónde están los buscadores? La Biblia dice Clama a mí Yo te voy a responder ¿Dónde están los que claman? ¿Qué es clamar? Es gritar Alguien grita Pero póngase de pie Por el amor de Dios Amén Póngase de pie Y grite Gloria a Dios Clama a mí Y yo te voy a responder No sé si alguien Me hace una seña ¿Ok? Clama a mí Y yo te voy a responder Dios en la Biblia Guió a las personas De diferente manera La guianza que Dios Tiene conmigo No es la misma guianza Que Dios tiene con usted La manera como Dios Me ha tratado a mí No es la misma manera Como Dios Lo trata a usted Amén A mí me cobró el orgullo La vanidad Tantas cosas No se me ponga muy santo Porque usted también El Señor está quebrando algo Algunos Son mentirosos Otros son embusteros Otros todavía hablan mal Pero estás en buen lugar El poder de Dios Está acá Y donde está Dios Hay cambio Donde está Dios Hay dirección Donde está Dios Hay dirección Dios quiere agarrar A alguien y dirigirlo Quieres ser un pastor Dios te quiere agarrar Y dirigirte Quieres ser un evangelista Dios te quiere agarrar Y dirigirte Quieres ser a Luya Un líder Dios te quiere agarrar Y dirigirte Ahí se empieza todo La base Es la dirección De parte de Dios Hay una historia Dios mío santo Hay una historia En el libro De Enemías Capítulo 1 Versículo 1 De un hombre de Dios Que pidió dirección De parte de Dios La Biblia dice Amén Que a él Le llegaron Una mala noticia Palabra de Enemías Hijo de Ilías Aconteció en el mes De Kesliú En el año 20 Estando yo En Susa Capital del reino Que vino a Ananí Uno de mis hermanos Con algunos varones De Judá Y le pregunté Por los judíos Que habían escapado Que habían quedado De la cautividad El pueblo de Israel Había pasado por una cautividad De 70 años Y algunos Ya habían regresado Por supuesto Se había acabado La cautividad Y habían regresado Son los que se fueron Pequeños Regresaron ancianos Los que se fueron Ancianos Ya no regresaron El reporte acá Es los que regresaron Los que quedaron De la cautividad Están en grande Afrenta Los muros Están derrumbados Los muros De la ciudad Están derrumbados Y las puertas Están quemadas No había protección Sobre la ciudad Habían regresado Y estaban temerosos Adentro de la ciudad Si no hay gente Dirigida Dentro de una ciudad Los muros Están caídos Las puertas Están quemadas Porque si no hay Gente dirigida Eso quiere decir Que no hay intercesión Que no hay oración Son los muros Estaban caídos Las puertas Estaban quemadas Dice la palabra Del Señor Entonces cuando Oí estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y lloré Delante del Dios De los cielos Este hombre Tomó una buena dirección Él cuando lloró La mala noticia Él lo que hizo Se sentó Lloró Si hay un problema En tu casa Puedes llorar Pero no te quedes llorando ¿Dónde están los que Se van a levantar? Después del lloro Viene el grito de júbilo Después del lloro Viene la búsqueda Después del lloro Viene la puerta abierta Después del lloro Después del lloro Vienen cosas poderosas Cosas grandes Sobre tu vida Después del lloro El poder de Dios Se va a manifestar El problema Es cuando la gente Se queda llorando Y no se deja dirigir De parte de Dios Este hombre Cuando escuchó la noticia Era una noticia Terrible Los muros Estaban caídos Las puertas Estaban quemadas Pero este hombre No recibió una profecía Hermano Por el amor de Dios Yo creo en los profetas Y llamo a los profetas Pero no recibió una profecía Él dijo Yo tengo que hacer algo Por mi ciudad Yo tengo que hacer algo Por mis hermanos ¿Dónde está la gente Que va a hacer algo Por sus hermanos? ¿Dónde está la gente Que va a hacer algo Por su familia? ¿Dónde está el padre De familia Que se levanta hoy Diciendo Yo me voy a poner En la brecha ¿Dónde está el papá De familia Que se levanta hoy Diciendo Yo me voy a poner En la brecha Pero grite Gloria Dios La Biblia dice Que Él Se sentó Dice la Biblia Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré Y hice duelo Por algunos días Y ayuné Y lloré Delante del Dios De los cielos Y dije Te ruego Y cuando empezamos A leer La oración Es una de las oraciones Más hermosas Que yo he leído En la palabra de Dios Una oración Que toca El corazón De Dios Una oración Amén Que hace que La presencia De Dios Venga Y haya dirección Este hombre Hace una oración Era el copero Del Rey Él no era sacerdote Él no era pastor Él no era evangelista Él era el copero Del Rey Nadie le dijo Ponte a orar Él dijo Yo me voy a poner a orar ¿Dónde están los que se van a poner a orar hoy? ¿Dónde están los que cuando lleguen a su casa Se van a poner a orar hoy? Miren Ya para entregar Porque me dijeron 15 minutos Yo no sé ni cuánto tiempo tengo Y aquí finalizo Escuche Siempre he dicho esto Nosotros en nuestras casas Le ponemos casa al carro Le ponemos casa al perro Le ponemos casa a la comida Estoy hablando de un lugar dentro de la casa Donde metemos el carro Ponemos el perrito Ponemos la comida Pero casi ninguno de nosotros Arregla un lugar Para hacer Un lugar de oración La manera como Dios te dirige Es cuando doblamos nuestras rodillas La voz de Dios va a venir Te vas a poner sensible A la presencia del Espíritu Santo de Dios ¿Y qué va a pasar? No vas a necesitar Que te estén empujando Para adorar No vas a necesitar Que te estén empujando Para glorificar el nombre del Señor No vas a necesitar Que te digan Ponte de pie No Te vas a poner de pie Vas a adorar Vas a glorificar Porque vas a ser encendido Delante de la presencia del Señor Dios le bendiga ¡Gracias!